¿Qué es el mercado de trabajo? 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 También es importante recordar que el crecimiento no provocó o no fue capaz de reducir la tasa de desempleo de la economía española por debajo de los niveles medios de nuestros vecinos. Y yo creo que este es el efecto diferencial. Aquí al principio se ha mencionado lo de si había un efecto diferencial en términos de distribución de la renta. Yo creo que el efecto más peculiar de la economía española es quizás su funcionamiento atípico del mercado de trabajo que es ampliamente reconocido. Y lo que pasa es que esto actúa en cascada sobre un montón de sectores o de partes de la economía y que luego efectivamente aparecen anomalías en otras partes de la economía. Este esquema se trunca de forma muy radical con la crisis. Se trunca en niveles y se trunca en distribución. Alguien ha preguntado cuánto era la caída de la renta disponible de las familias. Bueno, yo no dudo que la que ha dicho Leandro se acierta en términos de contabilidad nacional, pero las encuestas aquí tampoco casan con la contabilidad nacional. En términos de la renta disponible de los hogares de la ECV entre 2007 y 2013, que es el año más duro, la caída está en el entorno del 20% en términos reales de renta disponible, que es mucho. Y al mismo tiempo, efectivamente, los índices de desigualdad habituales se disparan hasta, si comparamos estos ingresos que son ECV con ingresos EPF del año 73, hasta niveles más altos. Aquí hay un problema de datos. Yo creo que esto es absolutamente esencial en lo que ha dicho Luis. La distribución de la renta con ingresos EPF no es exactamente la misma que la distribución de la renta con ingresos ECV. Incluso manteniéndonos en los ingresos. Básicamente, lo que esto significa, también lo ha mencionado Luis, es que si juzgamos la eficiencia de una economía por los dos parámetros fundamentales, crecimiento y distribución, estamos en el peor de los escenarios posibles. Por eso la crisis nos ha puesto, en cierta forma, en el peor de los escenarios posibles. De una época de crecimiento con una distribución relativamente estable a una época de decrecimiento con incrementos de la desigualdad. Lo que, en la práctica, quiere decir que el tamaño del pastel se ha reducido y, además, se ha distribuido mucho peor. Por tanto, digamos que los costes de la crisis se han distribuido de forma muy asimétrica. Si miráramos las curvas que ya ha sacado Luis esta mañana, que son las curvas de incidencia, es decir, ordenamos a todos de mayor a menor y vemos su crecimiento relativo al promedio, lo que observamos es que entre el periodo 2004-2007 hay una mejora de amplias clases medias, no de los estratos superiores, que son estos de aquí, y al mismo tiempo hay una parte que, incluso en una época de crecimiento, los primeros percentiles no eran capaces de mejorar sus posiciones en términos relativos. Esto contrasta, efectivamente, con la curva de incidencia posterior a la crisis 2007-2013. 2013 es el año más duro, a partir del cual empiezan un poco las cosas a mejorar, que es claramente regresivo. Es decir, la mitad de la distribución está mejorando en términos relativos y la otra mitad está empeorando sustancialmente en términos relativos. Hay un deterioro en términos relativos y luego veremos también que en términos absolutos, muy importante de los estratos más bajos en términos de renta. Pero quizá para darse cuenta, bueno, esto es lo que pasa con la desigualdad. Yo creo que al principio alguien cuando ha presentado la sesión esta mañana ha mencionado que a veces en la prensa se mezclan muchos argumentos contradictorios que no están muy claros. Bueno, vamos a ver, los economistas medimos la desigualdad en términos relativos, y esto es muy importante, porque todo lo que importa para los índices de estos de los que hablamos es, bueno, cuál es mi distancia en términos relativos entre mis vecinos y yo, pero no los niveles absolutos de renta. Y en una economía esto es importante. Si restauráramos el crecimiento en ambas curvas, lo que observaríamos es que ambas se distancian, y se distancian mucho, porque antes de la crisis teníamos crecimiento y después tenemos decrecimiento. Y por tanto, yo creo que esto es lo que está detrás de que la desigualdad haya salido a la prensa de forma continua en los últimos años. No solo que la distribución ha empeorado, sino que, bueno, es que los niveles se han deteriorado mucho respecto a una situación en la cual veníamos de un crecimiento importante, y en la cual, aunque tuviéramos una distribución estable, amplias capas de la sociedad estaban viendo mejorar sus posiciones. Hasta aquí lo que es la renta disponible del hogar, ¿vale? Yo creo que, digamos, que para enmarcar un poco el origen de las desigualdades y ver qué factores generan desigualdades y qué factores suavizan las desigualdades, es necesario enmarcar el proceso, digamos, generador de la renta disponible de los hogares, que es la variable clave sobre la cual se suele analizar la desigualdad, en términos del proceso generador de rentas. Entonces, primero, los hogares no generan renta, las generan los individuos. Y las generan los individuos yendo al mercado, el mercado de trabajo y el mercado de capital. Y es este el origen, lo que ha aparecido aquí ya como las rentas primarias o las rentas de mercado, es esta la primera distribución que debemos de mirar, y a partir de aquí hay que ir viendo cómo se modeliza o cómo se altera esta distribución inicial a partir de sucesivos factores que entran en operación. Los primeros factores que entran en operación es que, primero, por motivos biológicos y de organización social, estas rentas individuales se comparten en unidades más amplias que es el hogar. Y, por tanto, aquí hay que tener en cuenta activos e inactivos, empleados y desempleados, demografía del hogar, y sobre esa unidad más amplia, transferencias del sector público, que es la primera gran actuación. Lo cual nos lleva a la renta bruta, de ahí deducimos los impuestos directos, que es la segunda intervención importante del sector público, y esta es la renta disponible sobre la cual normalmente analizamos los efectos, o sobre la cual normalmente analizamos la distribución. Esto no agota las intervenciones del sector público en términos redistributivos, ya ha salido aquí, y lo único es que las encuestas solo llegan hasta aquí, en el mejor de los casos, porque normalmente las encuestas ofrecen información parcial en términos de alguno de estos estadios, o renta disponible, o gasto, o encuestas de estructura salarial en términos de salarios. Pero pasar a veces de los salarios individuales a la distribución de la renta del hogar no es en absoluto un ejercicio trivial, porque hay muchos factores en operación y requiere alterar los dos elementos que el instrumental analítico de distribución de la renta mantiene siempre constantes, que es el concepto de renta y la población sobre la que lo pedimos. Y aquí hay que ir moviéndolo todo y no es muy sencillo. Bueno, lo que quería decir es que el último paso en el análisis de la distribución de la renta sobre el cual no hay información nunca en las encuestas son los servicios públicos en especie. No diré prácticamente nada, quizá al final una frase muy breve, porque yo voy a centrarme fundamentalmente fundamentalmente en la parte del mercado de trabajo. Pero efectivamente, esta parte es muy importante. Los pocos estudios que hay al respecto indican que es cuantitativamente más importante en términos de reducción de la desigualdad que la imposición directa. Bueno, volvamos o vayamos al origen, que es la renta del mercado. El papel del mercado de trabajo es muy claro cuando uno mira la composición de la renta disponible. Y en el entorno del 75%, 77, 75, 80, de la renta disponible de los hogares son rentas del mercado de trabajo. Y por tanto, todo lo que pase en el mercado de trabajo afectará a la distribución que observemos de la renta disponible. El mercado de trabajo puede afectar a la distribución de la renta disponible de los hogares vía diferentes mecanismos. Vía dispersión salarial, con intensidades de trabajo constantes, vía ajuste en horas trabajadas, voluntarias o forzosas, empleo a tiempo parcial, contratación temporal, etc. O la vía más brusca, que es directamente la salida del mercado de trabajo. El desempleo. No es muy difícil incluir dónde voy a acabar en las conclusiones. Bueno, lo primero que observamos es que efectivamente la tendencia a la compresión salarial que se observaba anterior a la crisis se rompe de forma brusca con la llegada de esta y los indicadores que tenemos de la encuesta anual de estructura salarial indican un incremento en la dispersión salarial. Si uno bucea un poco en el incremento en esta dispersión salarial, el incremento en la dispersión de salarios básicamente procede de la generalización, también ha salido, de formas más precarias de contratación laboral. Y esto es evidente tanto si lo medimos en términos de ganancia por hora normal de trabajo, esto son las ganancias por hora normal de trabajo en contratos de duración indefinida o en contratos de duración determinada, fija, y esta es siempre menor, como si lo medimos en términos de ganancia anual media por trabajador, en términos de trabajadores a tiempo completo versus trabajadores a tiempo parcial. Este también un efecto o una cuestión importante. Normalmente la distribución de la renta la medimos sobre la ganancia anual del hogar. Y por tanto, si los trabajadores a tiempo parcial trabajan mucho menos, incluso aunque ganaran lo mismo que los trabajadores a tiempo completo por hora, lo que no sucede, en términos de distribución de la renta del hogar generarían más desigualdad porque su ganancia medida en términos anuales es bastante menor. Bueno, si lo medimos, o si miramos las estadísticas de empleo, veremos como a pesar de que entre el 2007 y el 2013 se han destruido más de 3 millones de puestos de trabajo, los asalariados a tiempo parcial han crecido en términos absolutos. Luego, el efecto composición ha sido muy importante en términos de generar mayor dispersión salarial. Aquí aún no tenemos el desempleo, pero ya tenemos que las formas precarias de contratación laboral han sido fuerzas impulsoras o generadoras de desigualdad. Si hacemos esto, como yo creo que hay que hacerlo y ha mencionado Luis al principio, que es con una base de datos totalmente homogénea, que es la ECV, lo que veremos es que si calculamos los índices de Gini para los rendimientos del trabajo brutos mensuales de asalariados a tiempo completo, ingresos individuales aquí, para estos trabajadores la dispersión ha disminuido con la crisis, lo cual es hasta cierto punto natural. Al principio de la crisis hay un efecto muy similar con el salario medio. La crisis expulsa a los trabajadores menos cualificados, de forma que los que quedan en el grupo privilegiado de trabajadores o de asalariados a tiempo completo son más homogéneos y, por tanto, medido sobre ellos la desigualdad es menor. A partir de aquí si añadimos otros colectivos de trabajadores la desigualdad no solo aumenta, esto añade los asalariados a tiempo parcial, no solo aumenta sino que la dispersión al final del periodo es mayor, luego la crisis genera incremento en la desigualdad. Si añadimos los autónomos cuya distribución se ha polarizado totalmente durante la crisis, efectivamente el efecto es todavía mayor y aquí todavía estamos a nivel individual. Pasar de este digamos marco del mercado de trabajo individual al mercado a la situación de la renta de los hogares requiere incorporar básicamente los que no están en el mercado que son desempleados e inactivos y básicamente un aspecto que también es muy poco tratado por la literatura que es la demografía del hogar que no es constante en el tiempo aunque es poco probable que en un periodo de 10-12 años juegue papeles determinantes. Si calculáramos esto ya son ingresos individuales pero el último ya es un índice de Gini sobre la renta de mercado del hogar de aquellos hogares que tienen al menos un individuo en edad de trabajar efectivamente la desigualdad no solo crece sino que crece muy rápidamente como consecuencia de la crisis básicamente aquí hay desempleados e inactivos en aquellos hogares que tienen al menos una persona en edad de trabajar están excluidos todos los hogares que solo son pensionistas y efectivamente esta brecha es mucho mayor al principio perdón al final del periodo que al final lo que esto indica básicamente es que efectivamente el desempleo ha jugado un papel fundamental y otras formas precarias de contratación laboral también si hiciéramos una simulación que es posible hacerla con la encuesta de condiciones de vida de cuál sería el índice de Gini si mantuviéramos la intensidad del trabajo de los hogares constante lo que aproximadamente viene a salir es que un 75% del incremento en el Gini que observamos es debido a la variación en la intensidad del trabajo de los hogares no solo desempleo sino también contratación a tiempo parcial al final reducciones en la cantidad de trabajo y la merma que eso supone los ingresos de los hogares este es un digamos yo creo que es hasta cierto punto es bastante natural y es un patrón que se observa en otros países que han sufrido la crisis aunque efectivamente el país que más destaca esto es la EUSIL que es la encuesta de condiciones de vida a nivel europeo el país que más destaca es España yo creo que aquí es lo que está jugando efectivamente es el papel diferencial del mercado de trabajo en España que acaba trasladándose a la distribución el otro factor que habría que introducir para pasar de los individuos a los hogares es lo que se llama la demografía del hogar entonces yo creo que este es un aspecto poco estudiado y poco conocido y es bueno Luis tiene algunas cosas que también las menciona en esta línea y es que el tamaño medio del hogar está disminuyendo en España desde los años 60 y sigue disminuyendo en la actualidad pero cuando uno mira el tamaño del hogar por decilas lo que se encuentra es que en los tramos de renta más elevados el tamaño del hogar es normalmente inferior al promedio y además durante la crisis ha evolucionado en la misma dirección que el promedio ha continuado cayendo pero curiosamente en los tramos de rentas más bajas el tamaño del hogar es superior al promedio y además ha seguido una tendencia contraria al agregado de forma que se ha producido un cierto incremento del tamaño del hogar en la primera decila o las primeras dos decilas de la distribución de forma que esté aumentado durante la crisis y este proceso de reagrupamiento familiar en los estratos inferiores ha tenido algún afecto sobre la desigualdad pero bueno lo que nosotros hemos encontrado es que básicamente el efecto ha sido muy pequeño y que en todo caso ha sido contrario o sea ha actuado un poco de freno al incremento de las desigualdades hay algún trabajo que utilizando la EPF obtiene resultados contrarios pero lo que yo lo que nosotros hemos obtenido utilizando la encuesta continua de la encuesta de condiciones de vida perdón es que efectivamente el tamaño del hogar o no ha jugado ningún papel esta es la misma simulación que antes pero manteniendo los tamaños de hogares por estratos de renta constantes al principio del periodo y la evolución de la desigualdad es prácticamente la misma o no ha tenido ningún papel o el papel que ha tenido es de freno a las desigualdades y esto es todo lo que iba a decir solo por mencionar algo que también ha aparecido que es el papel del estado del bienestar esto son incrementos y reducciones del índice de Gini según diferentes conceptos de renta de forma que hasta aquí tenemos la evolución del mercado que es lo que hemos visto y a partir de aquí está que es lo que pasa con las actuaciones públicas prestaciones monetarias bueno primero creo que está separado jubilación el resto de prestaciones monetarias imposición directa y renta disponible ajustada que es un ejercicio de imputación de la sanidad y la educación y lo que se observa es efectivamente que durante la época de crisis también se reduce o tiene un efecto importante reductor de la desigualdad en las políticas públicas que es un efecto bastante diferente por políticas en algunos ha aumentado incluso durante la crisis por la caída de las rentas de mercado porque la caída de las rentas de mercado ha sido tremendamente importante en los estratos más bajos y esto ha sido que las políticas esto ha hecho que las políticas públicas han actuado mucho más de soporte no voy a decir mucho más de esto ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno algunas son muy obvias el deterioro en los niveles y la distribución desde el inicio de la crisis es notable es importante recordar que nuestro modelo no consiguió reducir las desigualdades de forma apreciable durante un intenso proceso de crecimiento el deterioro en la distribución se puede rastrear con bastante de nitidez al deterioro en el mercado de trabajo muy por encima de la dispersión salarial que también ha generado la crisis y además una gran parte de esta dispersión está causada por efectos con posición en la en la contratación laboral es la última ya ha aparecido ya en la discusión de la primera sesión de esta mañana excluyendo interpretación simplista yo creo que recuperar el empleo será probable una condición necesaria pero no suficiente para reducir la desigualdad no sé si podemos volver a los niveles iniciales de precrisis pero sí yo creo que estaba aquí los últimos datos de la ECV que el INE sacó a finales del mes pasado muestran ya una cierta estabilización que son ECV 2015 con ingresos 2014 que es el primer año en el cual un poco el mercado de trabajo empieza generar empleo muy tímidamente muestran ya una cierta estabilización de la renta media y de los indicadores de desigualdad y los indicadores de pobreza hay algunas mejoras marginales probablemente no son estadísticamente significativas pero quizá indican que algo empieza a cambiar ya en el corto plazo yo creo que no tenemos conflicto entre eficiencia y equidad las mejoras en el empleo contribuirán a reducir aunque sea poco la desigualdad pero deberemos tener en cuenta que efectivamente muchas de las reformas del mercado laboral son impulsoras de desigualdad esto yo creo que es necesario reconocerlo y quizá en el medio plazo habrá que hacer frente como sociedad al fenómeno de los que llamamos trabajadores pobres pero si la pregunta concreta si el empleo precario genera desigualdad yo creo que la respuesta es sí y esto es bastante evidente aunque también es cierto y esto también ha salido esta mañana que la genera menos que si las alternativas están en el paro de forma que hay ahí fuerzas con las que habrá que conjugar bueno en el medio y largo plazo la inversión en capital humano será absolutamente esencial porque la globalización nos empuja nos empuja a ello y aunque no he hablado del tema efectivamente todas las políticas públicas tienen efectos muy importantes productores de la desigualdad que hay que tener en cuenta en un análisis un poco global a pesar de lo cual las políticas públicas no han evitado que la renta disponible caiga y la distribución empeore pero bueno eso es o esa ha sido la profundidad de la crisis y esto es todo lo que yo tenía que decir muchas gracias por su atención muy bien gracias Paco además te agradezco haber sido un poquito más conciso porque algo hemos recuperado del tiempo los comentarios los va a hacer Olga Cantó muchas gracias ¿está encendido? sí no sé sí vale muchas gracias bueno en primer lugar yo cuando vi que había salido el libro de Paco Goerlitz poco antes de que nos invitaran a esta sesión pues me encantó porque no tenemos herramientas ni siquiera para dar nuestras clases de economía y el bienestar la optativa de cuarto que tenemos en Alcalá con realmente datos interesantes para el alumnado incluso para tratar de describir lo más lo más simple y por eso creo que la monografía os la recomiendo vivamente y deberíamos generar todavía más este tipo de de materiales en cuanto al tema de mercado de trabajo en concreto yo no soy precisamente una experta y voy a tratar un poco de girar el debate y sugerirle cosas respecto de un poco más lo que yo más he trabajado que es un poco lo que sería análisis distributivo del mercado de trabajo es decir hasta qué punto con todo lo que nos has dicho en concreto pues la conclusión fundamental de que los empleos precarios a tiempo parcial de corta duración e incluso el empleo autónomo que está aumentando respecto al empleo dependiente nos llevan a un contexto de mayores desigualdades salariales y estas desigualdades salariales están relacionadas tanto por la perdón esto nos lleva además a que si estos individuos están concentrados en determinados hogares nos lleven a mayores desigualdades de renta disponible me pregunto si no deberíamos de alguna manera enriquecer nuestro análisis del mercado de trabajo es decir análisis del empleo y del desempleo en términos más distributivos es decir analizando esa intensidad de empleo analizando los working poor también es decir salarios y número de horas pero hasta qué punto una tasa de desempleo una bajada de cinco puntos de la tasa de desempleo actual que supone haber trabajado una hora si no recuerdo mal durante los últimos 15 días y estar dispuesto a trabajar en cualquier momento está midiendo de verdad lo que está cambiando en el mercado de trabajo y en ese sentido creo que podríamos mejorar mucho con herramientas que nos ofrece Paco Goerlich aquí pero que también en otro libro de 2009 con Antonio Villar analiza en particular medidas muy útiles distributivas para poder rascar más la información de lo que está pasando en el mercado de trabajo porque ya no tenemos digamos un empleado que trabaja tantas horas sino que tenemos menos empleo cómo está distribuido cómo va cambiando en el tiempo y creo que ahí hay un ámbito de análisis enorme que bueno en el grupo de Vigo cuando yo estaba allí hemos hecho algunos trabajos en ese sentido hemos visto que realmente España también es diferencial en esto es decir que resulta que hay mucha gente deseando trabajar más de todos esos que están trabajando a tiempo parcial porque precisamente el salario es más bajo etcétera es decir cómo se distribuyen esas horas de trabajo el crecimiento en el empleo ligado al crecimiento que estamos teniendo ahora cómo se va a distribuir entre la población empleada además cómo ese desempleo o esa falta de empleo se concentra en determinados tipos de hogares es decir hogares de jóvenes frente a hogares de mayores hogares con niños frente a hogares sin niños esto no es baladí esto es importante para la transmisión de nuevo que comentaba antes la transmisión intergeneracional de las oportunidades y medidas de privación del empleo Luis ha enseñado un indicador de la EPA una de las encuestas más potentes que tenemos que no tiene datos de renta solamente de CILES salariales si no me equivoco y estamos viendo que los hogares completamente excluidos del empleo son pocos pero crecen y no bajan y ese es un grupo que está excluido de los excluidos en ese sentido del empleo y de los ingresos quiero decir ¿por qué? porque no les ofrecemos ningún tipo habló es verdad de un 5% que no baja de hogares pero es un número de hogares que ha aumentado mucho y que es significativo en términos de número bueno y claramente es verdad que el 75% del aumento de la desigualdad se explica por estos cambios que ha comentado Paco de la intensidad del trabajo y como decía creo que las herramientas distributivas son utilísimas para esto la pregunta sería desde mi punto de vista ¿somos solo diferentes en el mercado de trabajo? que lo somos bueno es que insisto creo que también somos diferentes en la dimensión de la actividad del sector público en términos de impuestos y prestaciones creo que esto es bastante evidente de los análisis que seguramente se referirá Milagro Españagua después en su comentario del trabajo que han hecho Julio Carmen Marín y Jorge es decir el mercado de trabajo es diferente pero también nuestro sistema de prestaciones e impuestos tiene un impacto menor en la reducción de las desigualdades yo creo que esto hay que reconocerlo y ver cómo lo podemos cambiar porque nuestro sistema está basado en el sistema de pensiones y lo hemos visto en la última transparencia de Paco cuando diferencias pensiones las pensiones son el gran acorazado que está sosteniendo las rentas de las familias en este momento y la agrupación en las dos primeras decilas tiene que ver con vivir con el abuelo que al menos tiene una pensión aunque sea baja es decir creo que tenemos que repensar sabemos que las pensiones también están en un cierto riesgo por lo tanto este acorazado nos va a valer para seguramente poco tiempo y habremos de pensar cómo queremos cambiar nuestro sistema de prestaciones e impuestos para que a pesar de que tengamos que luchar contra un mercado de trabajo precario podamos tener una sociedad más cohesionada que políticas evitarán el riesgo de que actualmente tengamos menores que tenían cero años en el año 2008 y ahora tienen ocho años y han vivido en una situación de precariedad en términos de renta en su hogar yo creo que además el libro de Paco sería muy útil que utilizaran más ilustraciones en términos comparativos porque a veces cuando vemos un resultado pues es difícil valorar hasta qué punto nos parecemos o no a otros países si esto es diferencial y quizás es una cosa que a futuro pudieras hacer con el mismo material que tienes ahí y bueno yo creo que la parte de demografía que aquí si desarrollas un poquito que no tanto en el capítulo de mercado de trabajo yo creo que es clave porque es verdad que la demografía ahora mismo como nos ha enseñado tiene un papel menor pero la demografía quizás en el corto plazo tenga un papel menor pero a medio y largo plazo puede tener un papel mucho más importante y sabemos que la precariedad todo este reagrupamiento familiar en las decilas bajas todo esto va a afectar a las probabilidades de fertilidad de las familias jóvenes sabemos que nuestro sistema de pensiones no solo tiene un riesgo por la falta de financiación en este momento sino por la expectativa de financiación del sistema a través de los nacimientos que se están produciendo ahora mismo y que se van a producir a corto plazo de manera que el calado de la parte demográfica yo creo que a pesar de que ahora mismo no es o no parece la clave yo creo que tenemos que reflexionar sobre él porque creo que el impacto este del 20% que nos ha enseñado puede tener muchos efectos negativos sobre la probabilidad de precisamente sostener uno de los sistemas que más se están redistribuyendo creo que tenía otra cosa más que ahora se me ha ido a la cabeza ya no recuerdo bien bueno no, no me acuerdo me ha surgido no la tenía apuntada y ah, sí, sí una cosa más solamente que no toca el trabajo de Paco Goerlitz realmente lo que observamos los que hemos trabajado un poco en movilidad es que yo hice un trabajo ahora muy reciente pero y muy simple realmente habría que hacer mucho más invito a todo el mundo a que trabaje en movilidad de rentas realmente lo que vemos es que se ha producido una movilidad hacia abajo como él bien ha dicho la parte absoluta también es muy relevante y quizá lo que también hemos aprendido en la crisis es que el perder renta en términos absolutos genera un gran malestar como dicen los de behavioral económicos y hay mucha gente que ha perdido renta renta absoluta digamos y y bueno esto seguramente es gran parte del malestar no es solo el aumento de la desigualdad sino también la percepción de que tú has perdido renta has perdido los de abajo han perdido además respecto a los demás es decir han perdido absoluto y relativo y eso seguramente es lo que lo que hace que haya un gran malestar social respecto de lo que ha pasado en la crisis y se observa claramente cuando miras movilidad que gente que estaba en el centro de la distribución ha caído muy abajo y seguramente gente cuya productividad no era la de su salario claro pero de alguna manera tendremos que cohesionar la sociedad a medio plazo buscar como decía Juan Gabriel seguramente un sistema educativo que haga que esas personas puedan ser algo productivas al menos y sobre todo incido de nuevo que sus hijos tengan oportunidades a futuro porque no nos olvidemos que lo que tenga la familia será aquello que tengan los hijos hagan el esfuerzo que hagan los hijos el esfuerzo de los padres yo creo que no es el esfuerzo de los hijos y sí que tenemos que obviamente premiando el esfuerzo y buscándole igualdad oportunidades pero pensar que la igualdad de oportunidades tiene que ver con que tus padres te puedan ofrecer una formación suficiente también y que no tiene por qué estar determinado que tu padre o tu madre se esforzará más o menos respecto a las oportunidades que puedes tener como hijo entonces esto yo creo que tanto movilidad como equidad intergeneracional son temas que van a tener mucho que ver con lo que hemos estado viendo aquí tengo poco que decir gracias por los comentarios y yo efectivamente creo que los niveles son tremendamente importantes es decir los niveles actuales de desigualdad con crecimientos positivos de renta hubieran sido soportados mucho mejor por la sociedad de lo que lo han sido el problema es que aquí se han juntado caídas muy importantes generalizadas con un empeoramiento en la distribución muy notable y esto es lo que yo creo que ha hecho que la desigualdad o la distribución